Hola y bienvenidos una vez más a Vamos a jugar Mario y Luigi Superstar Saga En el episodio pasado rescatamos a la Reina Bean y nos dijeron que Cacleta se estaba escondiendo en la Universidad Wuhu Y en este episodio vamos a comenzar a explorar esa universidad extraña Y ah, más monedas Yo quiero dinero, yo lo quiero Avaricia, Avaricia Sí, bueno Y esa es la entrada Oh, vaya Este lugar está muy feo, muy jodido ¡Aaaaaaah! ¡Corran! Ay, cabrón Pánico Verga ¡Que no cunde el pánico! Muy tarde Ups Es como el Shy Guy que se caía en Paper Mario Ah, pues ni idea de qué pasó Me encanta cómo se comunican con brincos los Mario Brothers Hola ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Cacleta y sus secuaces entraron a la... Universidad Y transformaron a todos los profesores en monstruos Uh... ¿Y por qué tiemblas? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! Verga Sí, era cierto lo que decía Todos los profesores ahora son enemigos Ah, y aquí tenemos la introducción de... Ups, eso fue estúpido De los Laser Snippets O los Snippets del Láser Sí, esta es como la parte que más recuerdo de este juego Cada vez que pienso en el Superstar Saga Me acuerdo de esta parte del juego No sé por qué ¡Uuuh! Estrellitas A ver, ¿cómo era este pedo? Ya hice una práctica de esta parte Porque la neta no me acordaba de nada de este lugar Entonces Recuerdo que había que ir por aquí Y aquí encontramos Un Who Bean Sí, los que... Los Beans que no recordaba dónde estaban O dónde los conseguía Son esos Los encuentras en bloques Ok, y aquí hay Un Mushroom Y activamos esto para Que se desactive ese rayo láser Y podamos pasar por ese camino ¡Muy bien! ¡Ah! Lo único que no me gusta de esta parte del juego Es la música Está muy... ¡Mueh! Como muy sin chiste Está como muy dramática Pero... Como que me da hueva La música de esta parte Bueno, no importa Y vamos a pelear con unos cuantos de estos ¡Ah! Por cierto, no les dije Antes de empezar el video Hice un poco de entrenamiento Y subí un nivel Ya estoy en nivel 14 Ahí está la información de cada hermano Por si les interesa El equipo es el mismo Ok Ahora sí Ven acá, Sniffit ¡Quiero destruirte! Ah, yo pensé que iba a salir un enemigo nuevo Ok, el timing para estos Sniffits Es Si están muy lejos de ti Tienes que brincar el... El aro de energía Si están cerca Entonces no debes hacer nada A ver si ahorita lo hace Ahí está No haces nada ¡Listo! Es muy simple el timing de los Sniffits Ah, de hecho los enemigos de esta parte son muy muy fáciles Y no voy a pelear con todos Ya hice suficiente entrenamiento Lo más seguro es que después de... Más bien, antes del siguiente video Regrese a destruir a estos enemigos Ok, y aquí encontramos el cuarto de investigación de los bloques Aquí nos explican el desmadre de los bloques Y hay varios easter eggs muy graciosos Por ejemplo, estos bloques Y veis si los golpeas Bloque utilizado en Super Mario Brothers Está hecho de materiales secretos del reino de los hongos Su apariencia metálica es muy popular Bloque utilizado en Super Mario World Hecho de materiales brillantes y ligeros Y absorbe los golpes Ok Bloque utilizado en Paper Mario Aparentemente está hecho de materiales suaves Pero en realidad es muy duro Solo para profesionales Y es bloque utilizado en Super Mario 64 En este momento se está analizando la nueva tecnología Que hace que este bloque desaparezca cuando lo golpeas Sí, son unos easter eggs muy buenos Y aquí está la introducción de dos bloques que vamos a ver más adelante Que igual nos dan monedas Pero como esos son de prueba Pues no te dan ni madres Ah bueno Realmente ese cuarto es opcional Pero siempre me gustó Eso de que mostraran los bloques de juegos anteriores Y ahora sí, vámonos de aquí Ah bueno, me voy a explicar uno de estos Que todos los que jugaron Doctor Mario Saben qué pedo con estos monitos Son los virus y... No Ah, a huevo Igual que en Doctor Mario tienes que golpearlos Para que los colores sean... Si los colores son iguales, desaparecen Y de hecho es la forma simple de matarlos Ahorita ataco al azul Se convierte en amarillo E inmediatamente desaparecen Tratar de matarlos de a... Este... Golpe por golpe Tienen mucho HP Entonces la estrategia es realmente cambiar los colores para eso Ok... Uy, otro sniff it No, 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 yo no quiero pelear con ustedes No Verga Pinche salto olímpico, cabrón Ah, violaron a Luigi Aléjate No, Luigi Reacciona No Te va a atacar un matraz Ah Sabía que la química era malvada Sí, lo sabía Maldita química Ah, me equivoqué de color Bueno, no importa Ahí está, desaparecen Ok, y estos enemigos son los... Ickers Como ya dije, son matraces Ay, recuerdo que... Oh, oh, ya se encabronó Cuidado Mario Va por ti No Brinca Ay, no Fuck Ok, la cagué con el timing A ver, ya, ya Concéntrate, concéntrate Y ahí está, perfecto Sí Ya vieron el timing Es muy fácil atacar a los matraces Ah, me traen recuerdos de la preparatoria Yo realmente... What the fuck? Sí, como decía Yo realmente era muy malo para la química Ay Y hasta la fecha Soy muy malo para la química Lo bueno es que en mi carrera no veo eso Ahí sí, la verdad Mis respetos a los que estudian química Porque en mi caso No es mi fuerte Igual a los que estudian física Porque a mí Yo... Bueno, yo detesto la física La odio Y la odio porque soy malo Pero malo, malo Malo como la leche de burra Malísimo Ah, bueno Lamentablemente Todavía me falta llevar una materia de física Que la debí llevar desde tercer semestre Pero me daba hueva Y hasta ahorita la metí Sí Ah, no quiero llevar esa materia Es electricidad y magnetismo Es que realmente a mí No me gusta Nada de eso Y a ver que hay acá Nut Mushroom Y un hoo bean Ok Vamos a agarrar este pequeñito de aquí Otro choco bean Y ya me faltó uno ahí No me había dado cuenta Vamos Luigi Desentierra los frijoles Ah Estamos avanzando bastante rápido en esto No es un calabozo muy largo Que digamos Pero Pero así te toma tiempo Y Fuck Estúpido Sniffit Me atacó de lado Ah bueno Aprovecho para explicar a estos de aquí Ta 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 Deja de aventarme rayos láser Maldito Sniffit Ah Cargó su poder de ataque Ok Estos son los Joe Bros Si son los hermanos Joe Joe Por así decirlo Ah Para sus ataques es muy fácil Nada más Dependiendo del Joe Joe que mueva Es al hermano que va a atacar Si mueve el Joe Joe Rojo Es que va a atacar a Mario Si mueve el Joe Joe Verde Es que va a atacar a Luigi Simple Tienen otra Este algo extra en su ataque Pero pues Eh Se descubre fácil Lo explicaré si llego a encontrarme con otro Y me ataca Ay Ataca a mi Sniffit Ay Que hueva tengo cabrón Ahorita son las 9 de la noche Y dije Voy a grabar un video Antes de De ponerme a hacer estupideces De una vez Para tener Algunos por adelantado Ok Ay cabrón No no Aléjense de mis Sniffits Largo Largo No no Eso fue exageración Ah si es cierto Ya recuerdo este cuarto Aléjate Sniffit Yo quiero leer esto Si aquí va a aparecer el código Este es el layout De como están ahorita las estatuas Y tiene que convertirlo A esto Entonces Yo ya lo tengo anotado Vamos a Cambiarlo Si porque les digo Hice a práctica de esto Entonces aproveché para anotarlo A ver Entonces el desmadre es Rojo Rojo Luego es azul azul Después es Rojo Azul Luego es rojo Rojo Muy bien Rojo Azul Ay maldito lag Rojo Azul Y rojo Rojo Listo Ah Y ahora las estatuas Empiezan a desaparecer Y eso ocasiona Que la luz Empiece a salir Si esto es como una Copia Entre comillas Del Templo del espíritu En Ocarina of Time Igual es manipular la luz Aunque no tienes que andar Moviendo los espejos Los espejos ya están colocados Nada más tienes que activar la luz Y Mover los espejos Con uno que otro switch Pero no tienes que hacerlo manualmente Ay cabrón Ah Virus No Aléjense de mi Ah Me quieren enfermar Ah Si aquí tenemos un bloque nuevo Esto es nada más Con un buen timing Es Mario Luego Luigi Claro que con cada golpe El bloque va A aumentar su velocidad Creo que lo máximo Que llegué a sacar aquí Son 30 monedas Lo máximo Porque si se pone un poco difícil Y tienes que tener buena coordinación Y buenos reflejos Porque igual obviamente Luego puedes brincar Ahí está Brinqué demasiado antes Bueno Aprovechemos para Salvar el juego Porque ahora estamos En Ay La universidad Woohoo En el corredor Uno de tantos Ja Ay Muy bien Vamos a ver Que hay por aquí Entonces Y creo que me faltó Un frijol Ajá No tengo tan mala vista Y Fuck Vamos Luigi Saca el frijolito Gracias Ay Llegamos a un pequeño Puzzle Entre comillas Primero necesitamos a Mini Mario Para que active Este botoncito Ay Aquí viene una cosa Que me da Ay Hueva Ay Tengo algunos problemas Con mi práctica de esto Pero fue por estúpido En si esto no es difícil A ver Ahorita lo van a explicar Mira Aquí dice Brinca utilizando el botón A Y el botón B Para golpear los bloques Conforme se mueven Necesitas obtener 30 puntos en 25 segundos O menos Para que las puertas Se abran Entonces van a aparecer Bloques de los dos lados Y hay que golpear Los de Mario con Mario Los de Luigi con Luigi Obviamente Y maldito lag Ay Diablos Bueno No importa Sí No sé por qué Tuve tantos problemas En mi práctica con esto Si está muy fácil Tuve que hacerlo Como tres veces No sé qué pedo Con mi vida Como que estaba distraído También cuando estuve Haciendo mi práctica Me acababa de levantar Porque me dormí Un ratito en la tarde Entonces Como que estaba Todavía medio Atarugado Y por qué no brincas Con Luigi Ah Bueno Lo logré Ya Vale pito Lo logré Ok Entonces ahora Entremos por aquí Para encontrarnos Con Con Mushroom Y ahora Mario Puede subir por las paredes Es como Spider-Man Pero Con Mario Ok Basta de mis Bromas malas Ah Y así abrimos eso Y ya tenemos acceso Al barril Y yo imagino que Ya saben para qué es el barril No creo que Estén pensando de Oh diablos Para qué no servirá un barril En este momento Es algo un tanto Obvio Y ahí hay un frijolito Que ahorita voy a conseguir Ah Vamos preparando los botones Y listo Ya podemos activar Este botoncito Que ocasiona que ese Espejo se mueva Y se refleja la luz Se refleja la luz Y se abre Otra puerta De esta universidad Que si me lo preguntan Ni siquiera tiene forma De universidad O sea ¿Dónde están los salones De clase? Esto podría ser Un laboratorio Todavía se los creo Pero Los salones de clase Las áreas De Bueno Donde te reúnes Con las demás personas A socializar O sea Eso no lo entiendo Pero bueno Ya saben Que esto Yo lo explico Con lógica De nintendo Y yo no quería Pelear con ese virus Bueno No importa Vale No Fuck Ah Te pueden envenenar Estos virus Si es cierto Ah Maldito Toma atrás Ven acá Y Ay 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 Fuck Ok Le estoy cagando mucho Con el timing Y hay que cambiar a este Si era así Si ahí está Amarillos Muy bien Y lamentablemente Luigi está enfermo Entonces Acabemos rápido con esto Lo bueno es que Los estados alterados Se terminan Bueno Se curan Después de las peleas Entonces realmente Las hierbas para curar Es para situaciones De emergencia Y Otra vez violaron A Luigi Ah bueno Los Los laser sniffits Son muy débiles No Luigi No Fuck Tendré que recuperarlos Ahorita ¿Verdad? A ver Sniffits Me hacen perder El tiempo Órale Que no ven Que Tengo un Límite de tiempo Autoimpuesto Si Ya me pongo El límite de 15 minutos Porque siento que ya Ver un video de 20 minutos Es excesivo ¿No? Es demasiado tiempo Además luego Pues de por si De vez en cuando Me quedo sin cosas Que decir Entonces ahorita Como que hablar 20 minutos Es demasiado Me ha tocado ver videos Y es así como de Bueno Pues está chido ¿No? Pero se empieza a perder La magia Después de un rato Entonces dije Bueno ya Lo dejaré en 15 minutos Y si me quedo a la mitad De una cutscene O la mitad De una pelea En este caso O también en Paper Mario Porque es igual Un RPG Pero bueno Entonces pues tengo Un poquito más de tiempo Pero en sí Cuando me salen videos De 18 minutos Digo Puta es demasiado Pero pues ¿Qué le puedo cortar? ¿No? Ah Ok A ver Estamos aquí Bueno aquí estos bloques Creo que ya hice uno de estos Cuando estaba hablando De otras pendejadas Pero sí es nada más Como los bloques Que ya habíamos visto antes Solo que es Este Brincar con el hermano Correspondiente Esto es completamente Aleatorio Entonces realmente Nunca Nunca he sido bueno Para esto Tardo en reaccionar Entonces nunca saco Muchas monedas Pero Eh Vale madres Ok Llegamos a una nueva parte Ya casi se acaba el tiempo Ay Bueno realmente avanzamos Mucho de De esta parte del juego Ya vamos muy adelantados Ya llevamos como la mitad Yo creo De la universidad Un poquitito menos Tal vez Ok Golpeamos eso Y se quitan Las espinas Y ya podemos Pasar por ahí O al menos El pequeño ratón Mario Podrá hacerlo Ratón Mario Gracias Ah y aquí hay un laberinto A ver si me acuerdo Como era este pedo Era por aquí Ajá Por aquí arriba Mira Si no tengo tan mala memoria Ja No Luego se me va el pedo Realmente tengo buena memoria Pero para detalles insignificantes Así de Me acuerdo de Pendejadas No de Ay no te acuerdas Quien dijo Esto El otro día Que estábamos platicando Ah lo dijo tal persona Así de Ay como te acuerdas No se Pero Para cosas un poco Más importantes Así por ejemplo Para un examen Tengo muy mala memoria No Exámenes teóricos Que Ah no me gustan Los exámenes teóricos Bueno ya me estoy saliendo Del tema El punto es que No tengo tan Mala memoria Solo que a veces Se me va el pedo O no recuerdo Los detalles O confundo las cosas Bueno me entienden Y al parecer No podía llegar Por ese lado Tendré que irme por aquí Cuidado con el virus Ah Laser sniff it Bueno chicos Ahora si Aquí le vamos a dejar Al video Ya que apareció Ese barril Entonces En el próximo episodio De vamos a jugar Mario y Luigi Superstar Saga Continuaremos explorando La universidad Juju Entonces ya saben Yo soy Patron L Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré En la próxima Entonces Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós 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 Adiós